No soy de madera, no soy de metal No soy un objeto de tu colección personal No soy de madera, no soy de metal No soy un robot que controla esa voluntad Tengo un corazón que siente y que ama Tengo un corazón que libre se da Tengo un corazón que no está a la venta Tengo un corazón que no es de tu propiedad Yo no soy propiedad privada, no, no Yo no soy nada más tu esclava Yo no soy propiedad privada, no, no ¿Dónde puedes hacer lo que te da la gana? No soy de madera, no soy de cristal No soy un objeto de tu colección personal No soy de madera, no soy digital No soy un robot que controla esa voluntad Tengo un corazón que siente y que ama Tengo un corazón que libre se da Tengo un corazón que no está a la venta Tengo un corazón que no es de tu propiedad Yo no soy propiedad privada, no, no Yo no soy nada más tu esclava Yo no soy propiedad privada, no, no ¿Dónde puedes hacer lo que te da la gana? No soy de madera, no soy de metal No soy de madera, no soy de cristal No soy de madera, no soy de madera, no soy de madera